Al igual que se ha creado una ruta de conocimiento alrededor del asiático, la marca Meri Bruni pretende convertirse en todo un referente turístico. Con el objetivo de dinamizar el comercio y atraer el turismo, se presenta la nueva campaña de promoción desde la Cámara de Comercio para crear todo un ecosistema comercial que incluya a todos los sectores productivos de la ciudad. ¿Qué tal? Bienvenidos. El objetivo es recuperar este dulce típico, el Meri Bruni, como un referente para el turismo que visite la ciudad. Y junto a esto se busca dinamizar el comercio de proximidad de Cartagena. Y para ello, la Cámara de Comercio ha puesto en marcha una nueva campaña en la que el público podrá obtener por compras superiores a 30 euros carros de compra, con los que motivar que los cartageneros apuesten por las tiendas de toda la vida. Poner en valor, dignificarlo, con una parte de nuestra historia que valga para dinamizar todo el comercio. Para dinamizar y mover en la ciudad, se van a entregar, el que presente en la Cámara de Comercio, los 30 euros de importe. Es igual el tiempo, aunque marca un tiempo de 15 días en eso, seremos flexibles. Lo que pretendemos es que se mueva el comercio, pues se le obsequiará con el carrito, con el carro de la compra. Tienda de toda la vida, la confitería San Vicente, que lleva en funcionamiento desde el año 1960, elaborando todo tipo de productos y entre ellos está precisamente ese dulce del que les hablamos, Mary Brune. Un producto modernista y cartagenero al que el maestro pastelero Vicente Sánchez bautizó con este nombre como homenaje a una cantante de cuplés que en 1910 llegó a Cartagena y se enamoró de ella. La confitería San Vicente, tras muchos años, los vuelve a elaborar para volver a enamorar a los cartageneros. Aunque sí que es cierto, nos dicen que los gustos han cambiado tanto que eso ha influido en que sus ventas se hayan descendido. Es una base de hojaldre, se le pone un poquito de cabello de ángel, yo le pongo manzana y se hace con pasteles, dijéramos que se tritura todo, se hace una masa, canela, aroma y se hornea, un pastel que se hizo hace muchos años. Y estamos intentando recuperar la tradición de nuestra zona y poner en valor nuestro producto.